DJ Tao Colombia Conmigo basta No dice todo el que me mandó El camino si no pudiera ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El trabajo de cualquier parte Yo me de acuerdo ¡Ajá! ¡Y en la vida de las cosas! ¡Ahora me da la vida de las cosas! ¡Ahora me da la vida de las cosas! ¡Ahora me da la vida de las cosas! ¡Ay, ay, ay!